Y acá creo que hay una combinación de todas estas cosas, porque hace mucho que escuchamos que determinados puntos, en este caso la ciudad de Rosario, es noticia permanentemente por la violencia, por los santos niveles de criminalidad y como mencionábamos ayer, porque la famosa hidrovía, que no es otra cosa que el Paraná, que es la arteria fluvial más importante del comercio exterior argentino, básicamente del complejo agroalimentario, pero que de acuerdo a muchos de los que describen por ahí, entran y salen algunas sustancias que no son tan nobles como la del complejo agroalimentario, y eso entonces lleva a pensar que si se requieren de determinadas sonoridades o determinadas imágenes, por ejemplo, una imagen del ídolo futbolístico de la Argentina, más importante probablemente junto con Maradona de todos los tiempos, amenazado entonces, ahí viene la reacción. Después entonces se puede validar, lamentablemente, la idea de, ves, lo hacen para la foto. Esa frase tan escuchada, que de alguna manera es toda una crítica muy concentrada. Lo hacen para la foto. ¿Qué quiere decir que lo hacen para la foto? Que se trabaja sobre la superficialidad. Hace muchos años, décadas, porque ya tengo que hablar en décadas, cuando estaba en uno de mis primeros trabajos, teníamos un compañero que era muy buen tipo, pero muy vago, y se tomaba tanto trabajo en hacer que trabajaba, que nosotros le decíamos, mira, es más fácil laburar, porque el tipo tenía toda una suerte de escenografía y de hábitos, etc., por si entraba nuestro jefe. Decíamos, loco, laburá, que después te queda tiempo libre. Entonces, con la política y con las noticias pasa eso. A veces hay tanto esmero en mostrar que se está haciendo cosas, cuando en realidad no se hace. Y ¿sabés cuál es el problema? Que debajo de los líderes, de los ministros, de los presidentes, etc., muchas veces se pueden dar conductas imitativas. Porque a lo mejor vos me decís, bueno, en esta era de las pantallas, los gobernantes tienen que ser suerte de celebrities, que tienen que estar todo el tiempo mostrándose. Ok, pero si eso está acompañado por gente que no se muestra y trabaja, podría funcionar. Ahora, si todos los que están debajo imitan esa conducta, algo que lo hemos visto hasta el cansancio, viste cuando ves que el secretario de tal se reunió con el subsecretario tal, es decir, un miembro del gobierno se reunió con otro miembro del gobierno para tratar el tema tal y te hacen una foto, la suben a la red y te hacen una nota y vos decís, ¿cuál es la noticia? Claro. Flaco, no es eso una noticia. Vos nos tenés que estar promocionando todo el tiempo. Que lo haga el vértice porque su tarea es estar en contacto, bueno, pero igual no puede perder de vista que es el que tiene que tirar la pauta estratégica. Quizás lo que vemos en estas cosas, y eso es, como decíamos ayer, desmotivante, es el hecho de narrar y describir cuando tu tarea es actual. Porque el nombre lo dice, el poder ejecutivo, ¿por qué se llama ejecutivo? Porque ejecuta, porque toma decisiones prácticas, no legisla, el legislador tiene otras tareas u otras responsabilidades. Ahora, pasa algo en Rosario, te quiero preguntar qué mirada tenés, o si sentís que esta noticia afecta a todos por igual. Quiere decir, en este momento lo que se dice es, pero ahí estuvieron los socialistas mucho tiempo, ahora está Perotti, pero antes estaba Patricia Bullrich, que como dije, se vestía de Rambo, después Aníbal Fernández, como que, digo, alimenta esta idea que cada vez crece más, de la antipolítica, que no la alimentamos desde acá, que no la alentamos desde acá, pero sentís que los perjudica a todos por igual. A ver, yo utilizaría el término perjudicar para los que viven en Rosario, digamos, cotidianamente, de a pie, etcétera, para los que tienen menos recursos. Después, insisto, para hacer un análisis que no sea ni demagógico ni facilista, pero decir, bueno, por lo pronto o hay imposibilidad o a lo mejor hay falta de coraje, no para combatir necesariamente al narco, sino para decirle a la sociedad que vas a enfrentar algo difícil. Y eso también es liderazgo. Liderazgo es, en el ámbito de la política, de una empresa, de tu propia familia, decirle a aquellos que querés o que representás que tenés que hacer algo que es muy jodido y que no va a tener una respuesta inmediata. Todos deseamos que nuestros problemas se solucionen mágicamente, pero a veces necesitamos que alguien nos diga que no es así, que va a requerir un esfuerzo. El consabido ejemplo, y caeré y seré el número 3 millones que lo dice, pero Churchill, en mayo de 1940, no les dijo, quédense tranquilos que a este le ganamos mañana. Pasado estamos en Berlín, les dijo, solo les puedo ofrecer, lo único que tengo para ofrecerles hoy, sangre, sudor, trabajo, que a veces lo sacan de la cita, y lágrimas. Suena mejor, suena más poético con los tres, pero era trabajo. El que lo saca, el que saca la palabra de trabajo es el amigo vago. Claro, claro, el amigo vago. Vos sabés que yo suscribo, estoy muy en línea con lo que yo venía planteando en el programa, Gustavo, vos no habías llegado todavía. Ahora, yo digo dos cosas con respecto a lo que vos decís. Hay cosas que tardan, pero hay cosas que requieren más rapidez que otras. Cuando está muriendo gente, de verdad, a montones, en un lugar, necesitas un shock. Y no hay shock posible y no hay política posible si no hay coordinación de fuerzas. Acá no hay uno que pueda resolver el tema. Ahora, ayer cuando vos estabas por cerrar tu participación, yo te preguntaba, ¿será bueno o será malo que esto se dé en el medio de la campaña electoral porque empiezan a aparecer propuestas de todos los colores? Hoy, Berni se identificó con Bukele, el presidente salvadoreño, con el tema de los campos de concentración para las maras. Pichetto salió a decir, hay que armar una DEA. Bullrich insiste con las fuerzas armadas. Aníbal Fernández difunde allanamientos, digamos, después de haber dicho que ganó el narco. ¿Esto contribuye a un buen debate político del tema o contribuye a dispersarnos en ideas que nadie les va a dar una síntesis, a ver, en relación a una estrategia necesaria? Sí, probablemente no contribuya, Edi, porque con los gestos, con las imágenes y con las palabras, pasa lo mismo que con la emisión de la moneda. Cuando emitís muchas palabras, las devaluás. Cuando emitís muchas fotos de gestión, las devaluás. Y al devaluarlas, lo mismo que sucede con la moneda, ¿qué pasa? Restás credibilidad al que tiene que hacer uso. ¿No? Porque vos decís, esto vale poco. Sí, ya sé, me dijeron que van a hacer tal cosa. Alguien... Yo creo que la sobreactuación justamente es lo que marca la debilidad. El que tiene autoridad no necesita estar golpeando la mesa, ni necesita estar amenazando. El que tiene autoridad se impone por el reconocimiento del otro, de muchos atributos. Entonces, esta idea de que se aplica en la seguridad y se aplica en tantas otras cosas. A lo mejor no tenemos para llegar a fin de mes, pero nos proponemos metas, o escuchamos que proponen metas extraordinariamente ambiciosas, y vos decís, pero ¿cómo puede ser que si estamos en estas condiciones, extendamos o prometamos más beneficios cuando tenemos dificultades para pagar la cuenta del día? ¿Cómo puede ser que si hay determinados núcleos de la inseguridad que tienen récords altísimos, nosotros escuchemos que alguien propone soluciones realmente mágicas? Yo creo que esa es la parte de la trampa. Ayer decíamos, el mal estado de derecho no puede tener como respuesta el anti-estado de derecho, es la mejora del estado de derecho. Cualquiera de nosotros puede recurrir a un médico, y si no te convence vas a buscar un profesional de la medicina que te comprenda mejor. La desesperación te llevaría a donde no tenés que ir, al que te propone la solución fácil, la cuestión mágica, el... Mirá, Cicerón creo que era, decía, ahora uno puede citar cualquier cosa, pero creo que era Cicerón. Decía que el problema de los romanos era que no toleraban ni el remedio ni la enfermedad. Y vos no podés no bancar las dos cosas. Una de las dos te tenés que bancar. Yo te quiero aportar una idea que tengo, que estuve pensando, que tiene que ver con el cierto miedo que veo que tienen los políticos. No miedo directamente a lo que pasa, sino miedo a cómo ellos puedan aparecer dentro de este lío importante que terminó involucrando a Messi. Esta semana empezó con la foto de Macri, con Messi en The Best, que creo que fue el lunes, si no me equivoco. Y prontito apareció la amenaza que involucraba a Messi. Y acto seguido, después de eso, se vio políticos con el miedo a hacer algún papelón. Con lo cual, muchos no dijeron absolutamente nada. Otros aparecieron, incluso algunos se dieron vuelta por allá y tampoco la pasaron bien. Porque, viste, el oportunismo... Está detectado por el pueblo ya. Yo creo que uno no tiene que sobreestimar, no tiene que subestimar a nadie, primero porque éticamente es feo, subestimar, pero además porque muchas veces es dar ventaja. Y en tercer lugar, porque no te permite proponer propósitos más nobles, valga la redundancia. El hecho de subestimar a la ciudadanía, pensando que, bueno, voy allá, me saco una foto, me muestro como que me interesa y después veo cuál es la noticia del día siguiente. ¿No? Ya que decíamos la política de tal noticia, hoy cuál es la noticia. Rosario y la seguridad, me visto de Rambo. Mañana cuál es la noticia. Una epidemia, me pongo el estetoscopio. Pasado, cuál es la noticia. El incendio, me disfrazo de bombero. Y, a ver, a los políticos se les dice representantes. Y eso tiene como una doble beta. Una porque representan en sentido que han recibido los votos, pero en parte también tiene un parentesco con la actuación. El tema es que la actuación no supere el vínculo original del representante y el representado, que es precisamente hacer escuchar la voz de los primeros. Y me parece que a veces se termina actuando como un representante, pero de una obra escenográfica, de una obra teatral, o de una cuestión, de una ficción para la pantalla. ¡Gracias!